En mi viejo San Juan Una tarde me fui a esa extraña nación Fue lo que hizo el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Borinquen querido, tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Calle Luna, Calle Sol En mi viejo San Juan Que yo me voy Pa' Puerto Rico Calle Luna, Calle Sol La tierra del copi En mi viejo San Juan Quisla del encanto Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol Bueno y después ya vayamos Ahora que lo digan Cheito Dibújame Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol Por aquí Puerto Rico Yo me voy Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol En mi viejo San Juan Mi hija del encanto Calle Luna, Calle Sol Que nunca te voy a olvidar En mi viejo San Juan